Música Hoy vamos a hacer un estabilizador de cámara llamado Steadicam que funcionará con nuestra cámara de móvil Para ello usaremos materiales antiguos, en este caso usaremos papel que enrollaremos, en este caso de publicidad, alambre de tender, de los típicos tendederos legables, un trozo de madera, una bola de rolón y un poco de cortapeso Empezaremos por el bote de rolón, cortaremos lo que es la parte superior del bote, bueno inferior dependiendo como lo coloquéis Para quedarnos únicamente con lo que es el soporte de la bola y la propia bola, lo intentaremos cortar lo más recto posible Y a ser posible lo fundiremos un poquito para que quede más o menos plano y tenga algo de base para el siguiente paso Una vez lo hayamos cortado, separaremos la bola y haremos un par de agujeros por arriba y por abajo en esta Por la que introduciremos una varilla que será la que luego pasaremos de guía por la barra de la Steadicam La pegaremos con cola y nos aseguraremos de que quede bien sujetado Después, con un mechero o algo que produzca suficiente calor, ablandaremos el borde donde encaja la bola e intentaremos reducir poco a poco el diámetro presionando por este De esta manera la bola no rodará suelta sino que quedará dura y apresionada Para que cuando coloquemos lo que es nuestro móvil encima podamos ajustarlo hacia el ángulo que queramos Cuando estemos listos volveremos a introducir la bola en su acople junto con el palo Y en principio ya tendremos nuestro cojinete listo para acoplarlo a la barra de la cámara Ahora cogeremos un folleto de publicidad tipo Carrefour al campo y lo enrollaremos hasta dejarlo bien apretado Tiene que tener un agujero en medio con el diámetro de la barra que hemos insertado en nuestro rodamiento Y bueno, lo dejaremos bien apretado y bien encintado Aunque en este dibujo solo aparece una cinta pero tiene que quedar encintado completamente con cinta transparente O podéis usar el tipo de cinta que creéis más al igual En este caso yo he usado la transparente Esta es un poco la base del funcionamiento del acople Como podéis ver no es extremadamente complicado Simplemente es para poder orientar Cortaremos un trozo de plástico del tamaño del soporte para pegarlo posteriormente Usaremos adhesivo de contacto o otro tipo adhesivo y lo ponemos con el rod Si usamos adhesivo de contacto, primero le ponemos un poco en el soporte Y luego mancharemos la placa de plástico que hemos usado para que quede situada Dejaremos que se seque un poco Y cuando se haya secado La volvemos a colocar Y presionaremos hasta que quede más o menos Dejaremos un poco de peso Y esperaremos un rato Mientras se seca lo anterior hemos hecho un enganche para el móvil Que será regulable Con un trozo de alambre de tender Y un pedazo de madera Hemos hecho dos agujeros por donde pasamos el alambre Y ahora de momento pues aún no está acabado Pues tenemos un mullido de bajo Y haremos un recorte justo en la parte de abajo de la madera Para que se pueda encajar Aquí ya le hemos hecho el rebaje con la lima Como se puede ver aquí Le hemos hecho más o menos el tamaño del móvil que vamos a usar Lo normal sería hacerlo un poco más grande Con la lima Hemos usado básicamente la lima Y nada En principio no creo que necesitéis de múltipla herramienta Con estas dos cosas podéis hacerlo Aquí como podéis ver ya le hemos colocado lo que es el muelle En este caso hemos usado uno de un boli Y le hemos puesto un poco de cinta en el otro extremo Para que no se deshice De esa manera pues podemos colocar lo que es el teléfono a la distancia que queramos También en la parte superior Hemos colocado un poco de cinta Para que no se dañe nuestro móvil cuando lo cogemos Ahora encolaremos ambos soportes Con la misma técnica que hemos usado antes Ponemos cola en un lado, cola en el otro Y sujetaremos las dos cosas con una goma Para que quede todo bien apretado hasta que se seque Ahora que tenemos todo listo Cogeremos el palo principal Y lo encolaremos también A la barra de la bola Que ha hecho con el soporte De esa manera tendremos Básicamente lo que es el cuerpo principal Del Steadicam completado No tiene mucha complicación Bueno ya lo tenemos pegado y seco Y de momento nos está quedando de esta manera Queda más o menos fijo No queda el rodamiento suelto Lo que es el muelle El caja móvil está bien Funciona Y nada De momento vamos a seguir A ver que tal nos está saliendo el experimento Ahora cogeremos otro trozo de publicidad Como hemos hecho antes con el mango principal Y en este caso cortaremos Lo que necesitemos para hacer una empuñadura Un poco más Para poder tener espacio para el mango Para lo que es la mano Y también para el encanche Más o menos medio folleto Una vez lo tenemos cortado Empezamos a rockearlo ¡Gracias! 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 Una vez bien enrollado y apretado Lo enrollaremos con cinta Para que no se nos suelte Y nos quede bien sujeto y firme Como se puede ver Nos quedará más o menos de esta manera La idea es que bascule en estos dos sentidos Y para eso usaremos un trozo de alambre De cuerda de tender Ahora como podemos ver Este es el alambre que vamos a usar Usaremos una broca Para hacer el agujero Un poco más gruesa Que el alambre Y pues nada Colocamos la broca Cogemos una pieza mártir Para no dañar la mesa Y nada Cogemos el cuerpo principal De nuestra Stidicamp Y hacemos el agujero Aquí tenemos que hacer el cálculo Y tener en cuenta Más o menos donde lo haremos Porque dependiendo del lugar El peso va a estar Más o menos distribuido La base del funcionamiento Es que haya la misma cantidad de peso Tanto arriba del eje como abajo De esa manera funcionará Como toca Esto desgraciadamente al principio Es un poco difícil de hacer Y va a ser cuestión de prueba y error Proba y error Proba y error Si el agujero no os queda Del todo a la altura que deseáis Siempre podéis jugar con el cortapeso Que ponéis abajo Para que quede más ligero Más pesado Y de esa forma tener justo El nivel De equilibrio que deseáis Vais probando El alambre de Teglo Y nada Vais Haciendo el agujero Lo mejor que podéis Tiene que quedar Bastante suelto No tanto como para que baile Pero si tiene que quedar De manera que Lo que es el eje Gire con toda libertad Porque si no Os encontraréis Con que hará un movimiento Pectular Bastante desagradable Que se cargará De hecho Todo el efecto Nuestra Stilicamp A continuación Haremos también El eje En el mango Una vez lo hayamos hecho Introduciremos el eje En el interior De nuestro mango Que luego encajará Con el enganche Que vamos a hacer Para nuestra Stilicamp Una vez tenemos el mango listo Empezamos Con El enganche Que unirá lo que es el mango Con el cuerpo Partiremos un trozo de alambre De tender Y nada Lo doblarémos por la mitad Con unos alicates Y presionaremos bien Te iré mostrando un poco La forma que vemos Aquí en el vídeo Tiene que encajar Más o menos justo Lo que es el eje Que luego produciríamos dentro Y nada Esto es Darle Darle forma Poco a poco Y no te más truco Tiene que quedar Con un poco de espacio libre Para que De esa manera Bascule bien Hay que tener en cuenta Que tiene que bascular Los dos sentidos Tiene que Tiene que dar suficiente espacio Para que quede bien Si no Puede tropezar Tanto en un sentido Como en otro Tiene que ser Que con el desicia Uno Tiene que ser Que... Tiene que ser Luz Tiene que ser Luz Tiene que ser Cuero Tiene que ser Tiene que ser León Tiene Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eso es todo y hasta el próximo video tutorial. Gracias. 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 Gracias.